En este video te quiero presentar esta maravillosa cosita que se ve aquí, que gracias a él me veo con una luz súper espectacular, que es el ring light o aro de luz, o qué otro nombre tiene. No, creo que nada más tiene esos dos nombres. Bueno, pues yo estaba buscando uno, pero como entró esta cosa de... Pues ya saben lo que está sucediendo de la contingencia y lo de la cuarentena. Y dije que puedo utilizar, que tenga en casa y que pueda usar para hacer mi ring light. Bueno, pues esta es la obra de arte. Quédate para que veas cómo lo hago. Los materiales que necesitamos es una serie de navidad de luz blanca LED, una tapa de un bote de plástico, un papel aluminio, un tripié que ya tengas, unos cinchos, yo en mi caso ocupé tres, y pellón o una de esas bolsas reutilizables. Tijeras, pistola de silicón, un taladro y las brocas para tu taladro. Lo primero que vamos a hacer es agujerar con el taladro todo alrededor de la tapa del bote de basura. Una vez que ya las tengamos, vamos a lijarlo para que no quede ningún grumito. Y posteriormente vamos a proceder a cortar todo el centro de la tapa para que no quede, que se haga el aro. Y yo en este caso, como pueden ver, estoy cortando un pedacito de la tapa para que ahí entre el trip. Vamos a reservar el aro y mientras vamos a cortar unas tiras de papel aluminio que vamos a utilizar para forrar por dentro donde van a ir nuestras luces para que se refleje toda la luz LED. Y pues la vamos a pegar con resistor blanco o silicón. Una vez que lo tengamos, vamos a perforar los hoyitos que ya tenemos porque por ahí se van a ingresar la luz LED. Yo estoy apoyándome de la marca que ya venía la tapa para ingresar ahí el cable y no quede todo como desorganizado. Así que me apoyé de esa rendijita que viene la tapa para ingresar ahí el cable. Y por la parte del papel aluminio se ve únicamente el foquito. Entonces queda súper profesional, se ve súper nice. Y vamos a ingresar el tripié por el huequito que hicimos y lo vamos a sostener con los hinchos. En mi caso yo utilicé tres. Uno en la parte superior, en medio y en la parte de abajo del tripié. Y pues una vez que ya está listo, vamos a recortar un círculo con el pellón. Puede ser también papel de china, pero pues corremos el riesgo de que se perfore seguido. Entonces yo lo estoy haciendo con este pellón blanco, es delgadito. Como les digo, pueden utilizar este también tela delgada, un tul se me ocurre. Y ya que lo tengas así pegadito, yo, esta parte de aquí ya es opcional. Porque yo elegí una bolsa que tenía de esas reciclables y forré la parte de atrás con una bolsa negra para que no se viera los cables de la serie. Y este es el resultado. Esta parte también es opcional. Puedes agarrar una pintura negra y pintar lo que se ve de la bolsita blanca o del papel de china. Esto para darle un toque más profesional. Pero si no tienes pintura o no puedes conseguir, pues lo puedes dejar así momentáneamente. Y así queda el tripié. La verdad es que a mí me encantó porque se ve súper profesional. ¿Y qué te pareció? ¿Verdad que está súper fácil de hacerlo? Te vas a cansar un poquito en la perforada. Porque la verdad yo amanecí a dolorida el siguiente día porque empecé a perforar todos los hilitos. Pero la verdad es que está súper fácil. Queda con un aspecto súper natural, súper profesional y creo que alumbra bastante bien. Y de hecho, ahorita, déjenme acerco al ladito. Lo voy a desconectar para que vean cómo cambia la luz. Chequen. Y vean esto. O sea, obviamente sí te va a hacer como que se anota tus imperfecciones y todo eso. Pero, pues para, si haces tutoriales de belleza, te va a servir súper bien. O simplemente porque quieres hacer videos de buena calidad. Que ahorita con esto de la cuarentena, pues a mucha gente le está sirviendo porque están dando conferencias, porque siguen trabajando a lo mejor hasta un poquito más tarde y ya no hay buena luz. Y los focos de la casa a veces no son los súper guau. Entonces puede funcionarte muy bien. Así que espero que te guste este video. Si crees que a alguien le puede interesar este videíto, no dudes en compartirlo en sus redes sociales. Compártelo conmigo, mándaselo por WhatsApp. No lo sé. Comparte este video si crees que a alguien le puede interesar. Suscríbete, déjame un comentario de qué te pareció, qué ideas tienes, qué otra cosa te puede servir. Ya sabes que a mí me encanta hacer todo lo de manitas y todo eso. Entonces déjame un comentario de qué te podría servir. Y pues suscríbete al canal. Bye.